Música Quiero agradecer a las entidades públicas y a todos los funcionarios de la empresa Efectivo S.A. que han colaborado fuertemente para que este servicio sea hoy una realidad. El grupo Milicon tiene ya funcionando este servicio con un rotundo éxito en ocho países, siendo Bolivia el noveno. Toda la experiencia recogida en estos ocho países es puesta en práctica en este momento para tener un producto fácil, rápido y seguro. Es compartir con la gente, con las personas del resto del sistema financiero y abrir las puertas de Tigo Money para que juntos podamos trabajar en la modernización del sistema financiero. Abrir las puertas de Tigo Money para hacer que realmente los servicios financieros lleguen a la mano del cliente, verdaderamente a la mano del cliente. De agradecer a las personas de Milicon que hicieron esto posible, a las personas de Tigo. Un equipo maravilloso de profesionales a quienes agradezco que son. A la gente de Tigo que ha trabajado con nosotros, a la gente de MFES. Muchísimas gracias. Este producto es suyo. Este producto lo ha hecho. Este producto es para los equipos profesionales. Estoy seguro que va a ser un excelente producto para Bolivia. Salud. 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 Gracias por ver el video.